Producciones Mapen presenta Glosa con JM Hidalgo Saludos amigos televidentes, ¿qué tal? Una semana más, aquí estamos para la presentación de nuestro espacio Glosa por AME, Canal 47 Recuerde, nuestra emisión dominical a partir de las 10 de la mañana y los martes a las 7 de la noche Además, puede en cualquier momento también ver el programa en YouTube En nuestro programa de esta semana trataremos sobre los casos de corrupción que se ventilan en nuestros tribunales con motivo de celebrarse el Día Internacional contra la Corrupción el pasado 9 de diciembre En todo este tiempo desde que se aperturó el caso Antipulpo los comentarios que han surgido con respecto al mismo van en dos vertientes Primero, en la inmensa cantidad de dinero que está involucrado para beneficiar a familiares del presidente Solo cuando se hablaba del presupuesto general de la nación era cuando se escuchaba hablar de miles de millones Luego, las obras, por grandes que fueran exceptuando las megas obras como el Metro de Santo Domingo o la Punta Catalina tan solo se calculaban de cientos de millones La segunda vertiente de opiniones y de comentarios es con respecto a los familiares de la pareja presidencial envueltos en diversos casos que la Procuraduría General de la República señala como actos de corrupción Y precisamente, daremos un vistazo por quienes son los señalados como responsables de estas acciones y de la participación dentro de las diferentes instituciones gubernamentales donde se nombraban hermanos, hijos, cuñados y hasta suegro de los esposos Medina Montilla Más adelante, evaluaremos las declaraciones del Partido de la Liberación Dominicana dadas por su secretario general, Charlie Mariotti y las respuestas contundentes a las mismas por parte del presidente de la Cámara de Cuentas Janel Andrés Ramírez Sánchez y de los magistrados Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho Finalmente, haremos una observación con respecto al Ministerio de la Juventud sus dos ministras canceladas pero nuestra sospecha de que dentro de ese ministerio existen algunas personas que facilitan, motivan y contribuyen a que estas inconductas se realicen Es cuestionable de que en menos de un año y medio sus dos ejecutivos salten del puesto con similares acusaciones También tocaremos en el tema de la nueva posición del PRM la de prepararse estatutariamente para una posible repostulación de Luis Abinader para un segundo periodo presidencial Algo totalmente legítimo de acuerdo a nuestra constitución pero que los estatutos del partido no lo permitían Concluiremos con las últimas novedades sobre la jueza Kenia Romero y la señalada campaña que denuncia Jenny Berenice para desacreditar y entorpecer retrasando los procesos que libra la Procuraduría la Cámara de Cuentas la Judicatura y los jueces apoderados de los casos Aquí iniciamos nuestra edición de esta semana de Glossa por AME Canal 47 Usted está viendo Glossa con JM Hidalgo Usted está viendo Glossa con JM Hidalgo El pasado 9 de diciembre se celebraba el Día Internacional en Contra de la Corrupción declarado por la Organización de las Naciones Unidas En República Dominicana nos encontramos en una situación donde precisamente según varios casos de corrupción en el gobierno pasado que llama la atención de forma alarmante y es que según expertos en la historia dominicana así como de analistas del país nunca antes una familia presidencial había copado todos los ámbitos de las instituciones públicas para enriquecerse que raya en una perversa burla a los dominicanos Lo grande del caso es que la suma de dinero involucrada de acuerdo a las autoridades es de miles de millones y que aún no se sabe a cuánto pueda llegar En el transcurso de este proceso para iniciar el juicio de fondo han dado a conocer diferentes cantidades que cada vez va en aumento Miles de millones de pesos que fueron saqueadas del Arca Nacional por estos familiares entre salarios prebendas gastos personales adquisiciones untuosas contratos amañados ventas irregulares sin cumplir con ningún tipo de procedimiento o norma ventas superabultadas ventas de materiales y servicios que nunca se entregaron ni se realizaron tráfico de influencia por su relación de ser hermanos del presidente hermanos de la ex primera dama y por consiguiente cuñados del presidente y lo más vergonzoso es que hasta la familia presidencial es decir sus hijas y sus esposos estuvieron en nómina del estado incluyendo a suegros la primera observación que se hace y que ha dejado todo el mundo sorprendido es el hecho de que los principales cabecillas de dichos actos de corrupción son familiares cercanos de quien fuera el primer mandatario de la nación durante los últimos ocho años estamos hablando de los hermanos hermanas cuñados y sobrinos del expresidente danilo medina sánchez y ellos son juan alexis medina sánchez hermano principal acusado en la operación antipulpo en un entramado societario que se valió del tráfico de influencia para establecer relaciones contractuales con instituciones del estado otra persona es carmen magali medina sánchez hermana ex directora del funper su esposo luis ernesto de león núñez fue nombrado como administrador general de la empresa distribuidora de electricidad del este la hija de ambos melisa amelia estuvo en nómina de la empresa de generación eléctrica dominicana la diputada lucía yomaira medina sánchez hermana aún sin acusación formal su esposo eduardo mejía buten fue nombrado miembro del consejo de administración de la empresa distribuidora de electricidad del sur edesur y posteriormente viceministro del ministerio de energía y minas el hijo mayor de la pareja mejía medina brian edmond como su hermana giselle ester figuraban en la nómina del instituto dominicano de las telecomunicaciones indotel luego esta última pasaría al banco central de la república dominicana y finalmente en la superintendencia de bancos también tenemos vamos a ángel mil siades medina sánchez hermano ha sido denunciado en múltiples ocasiones por ambientalistas como el grupo jaragua por la supuesta sociedad con terratenientes en los parques nacionales jaragua y baorucu aracelis medina sánchez subadministradora del banco de reservas que salió a relucir en delaciones dada por parte de unos de los acusados a quien se le señala que disponía más o igual que el administrador del banco reservas para facilitar transacciones hoy cuestionadas por las autoridades tenemos también a wilfrido antonio medina hermano del expresidente estuvo en el fomper como supervisor de seguridad marixa de los ángeles pimentel camaño medina esposa de wilfrido fue la subdirectora de presupuesto en la dirección general de presupuesto su hija iranji esmeralda de la rosa pimentel era la subdirectora del compero el hijo mayor de la pareja medina pimentel argenis antonio fue nombrado como asistente general en el departamento de construcción y fiscalizaciones de la corporación de acueductos y alcantarillados de santo domingo la casa finalmente el último hijo de la pareja medina pimentel wilmore antorio es analista de la división de publicidad del banco de reservas todos los miembros de la familia nombrados los cuñados de wilfrido medina oiganse bien los cuñados frank antonio pimentel caamaño nombrado en la división de cuarentena vegetal del ministerio de agricultura y lina mercedes pimentel caamaño es encargada de la división de archivo y correspondencia en departamento los familiares de doña candy alexander montilla sierra cuñado hermano de cándida montilla denunciado por obtener contratos millonarios de manera irregular en la unidad de electrificación rural y suburbana y en otras instituciones más maxi gerardo montilla sierra hermano de la ex primera dama fue denunciado junto con el ex administrador gerente general de la estatal empresa distribuidora de electricidad del norte el de norte julio césar correa por presuntos delitos de corrupción administrativa malversación de fondos públicos prevaricación tráfico de influencias y asociación de malhechores rosagna altagracia montilla hermana de la ex primera dama figuraba como directora de servicios financieros de la corporación dominicana de empresas eléctricas estatales mientras que su esposo cuñado de la ex primera dama luis armando asunción álvarez fue el superintendente de bancos soraya prisila asunción montilla hija de la pareja fue la directora de negociaciones crediticias en la dirección general de crédito público dependencia del ministerio de hacienda también se nombraron acuñados de la hermana de candy montilla carlos luis asunción álvarez en ed este como encargado del departamento de aduanas mientras que mildred yajaira asunción guzmán era secretaria del pleno en la cámara de cuentas sandra janet montilla sierra otra de las hermanas de la ex primera dama fue la directora del departamento de personal en la dirección general de cooperación multilateral la dije com marcos vinicio montilla espinal otro hermano de la esposa del expresidente medina fue embajador alterno de la misión permanente ante las naciones unidas con sueldo de 5 mil dólares equivalente a 292 mil 500 pesos aún hay más señores las hijas del presidente dos de las hijas del expresidente y de la ex primera dama trabajaban una en el programa de las naciones unidas para el desarrollo y otra en la refinería dominicana de petróleo mientras que ángel eduardo contreras ojen el esposo de su hija candy cibel y medina montilla era director del departamento de gestión de riesgos y estudios de la superintendencia de bancos por otro lado duarte rafael contreras contreras suegro de candy cibel y medina fue nombrado en la dirección general de la ganadería como director de la entidad señores estamos seguros que una realidad como esta antes no se había dado los actos de corrupción han estado lamentablemente y estarán en el futuro aquí lo alarmante es la gran cadena de funcionarios y familiares de la pareja presidencial que se confabularon de acuerdo al ministerio público para operar como toda una organización compleja y efectiva para sus propósitos funcionarios que debieron ser los vigilantes de los bienes públicos era claro pues que los miles de millones miles de millones oígase bien miles de millones fueron fácilmente desviados a las arcas personales de los más influyentes relacionados del presidente con la apreciación tanto de la población como del ministerio público de que todo este entramado funcionaba bajo el conocimiento y apoyo del primer mandatario de la nación tal como lo declararon en la primera operación antipulpo quisimos hacer este recuento del paso de la familia presidencial de los esposos Medina Montilla para que apreciáramos el grado de moralidad de ellos y sobre todo de descaro y burla a nosotros los dominicanos de como ellos sobre todo Danilo Medina como político de la familia que llegó a ser presidente considera que debe usarse el poder según analistas políticos desde el reinado de los Trujillo de 31 años de férrea dictadura el país no había tenido una familia presidencial envuelta en actos de corrupción tan abierta como la que las auditorías de cámaras de cuentas están arrojando involucrando a estos familiares y allegados de un presidente de la república lo que uno se pregunta cómo fue posible que estos familiares del presidente Medina obtuvieran de manera irregular de tantos de miles de millones de pesos en perjuicio del estado sin su conocimiento o aprobación directa o indirecta es indignante saber cómo se repartieron el presupuesto nacional entre salarios lujosos negociaciones fraudulentas entre hermanos cuñados sobrinos hijos y hasta suegro no vamos a acusarlos ni declararlos culpables porque para eso están las autoridades y debemos respetar la presunción de inocencia pero sin ser culpables de nada no deja de enfadar irritar provocando un gran enojo y un repudio por tales acciones esa es la verdad pausamos usted está viendo Glosa con J.M. Hidalgo usted está viendo Glosa con J.M. Hidalgo cuando se conformó la cámara de cuentas con sus nuevos miembros presidida por el profesional Janel Andrés Ramírez Sánchez depositamos toda nuestra confianza en que esta institución trabajaría de manera diferente y apegada a las normas establecidas para su funcionamiento que tiene como objetivo fiscalizar el manejo de los recursos públicos conforme a la constitución y a la legislación y normativas vigentes para informar oportunamente a todos los interesados fíjense que claramente dice y señala para informar oportunamente a todos los interesados queremos señalar esto antes de entrar a detallar todo lo encontrado sobre el caso Antipulpo y la involucración de otros funcionarios la razón es la respuesta dada por el secretario general del PLD nuestro amigo Charlie Mariotti antes de continuar queremos manifestar públicamente que nuestra persona tiene mucho que agradecer a Charlie Mariotti quien en varias ocasiones en su rol de comunicador nos depositó su confianza para continuar algunos de sus proyectos radiales tomándonos en cuenta para continuar con ellos una vez fue electo senador pero sobre todo nuestros lazos de amistad que nos une y nuestro compañerismo en diversas jornadas políticas nuestra crítica es con respecto a la denuncia del PLD atribuyendo al gobierno convertir la cámara de cuentas en un brazo ejecutor del ministerio público supuestamente violando su autonomía y la constitución escuchemos al secretario general del PLD cabe destacar que las publicaciones irregulares de auditorías realizadas por la cámara de cuentas coinciden con un fuerte descenso en los niveles de aprobación del gobierno es evidente que su imagen ha seguido deteriorándose en los últimos meses ante la ausencia de políticas públicas que alivien las dificultades de las familias dominicanas esa es la razón por la cual el país está siendo testigo de una total desnaturalización de las funciones de la cámara de cuentas la cual ha pasado de ser un organismo autónomo a convertirse en un brazo del ministerio público a cuyo mandato pareciera responder ahora lo primero es que la defensa la hace haciendo acusaciones subjetivas sobre la popularidad del gobierno con un carácter eminentemente politiquero aún siendo verdad la afirmación que hace de que la cámara de cuentas sea un brazo ejecutor del ministerio público está esa afirmación totalmente fuera de lugar de acuerdo a la ley 10.04 y el decreto 130.05 cualquier ciudadano oígase bien cualquier ciudadano y en este caso una institución como el ministerio público que busca aclarecer hechos de corrupción tienen el derecho y oiga bien esta listita solicitar información de cualquier órgano del estado dominicano de recibir información completa veraz adecuada y oportuna oportuna es cuando la solicita cualquier persona o institución solicitar recibir y difundir informaciones pertenecientes a la administración del estado es decir que no ha fallado la cámara de cuentas cuando ha dicho públicamente lo que ha encontrado conocer sobre los presupuestos y cálculos de recursos y gastos aprobados su evolución y estado de ejecución tener información sobre los programas y proyectos sus presupuestos plazos ejecución y supervisión que es lo que ha hecho la cámara de cuentas estar al tanto sobre las licitaciones concursos compras gastos y resultados además la cámara de cuentas tiene la obligación de conocer la declaración jurada patrimonial de los funcionarios del estado cuando su presentación corresponda por ley estas prerrogativas entre otras más le corresponde a la cámara de cuentas y tiene derecho todo ciudadano imagínense ustedes también cualquier otra institución solicitarla y difundirla está en pleno derecho de hacerlo la cámara de cuentas cualquier persona y sobre todo el ministerio público vamos de nuevo con la rueda de prensa del PLD y sus acusaciones al gobierno y a la cámara de cuentas veamos el partido de la liberación dominicana no se quedará de brazos cruzados mientras las instituciones del estado sigan siendo utilizadas de forma arbitraria como arma política que debilita los fundamentos del sistema social y democrático de derecho habla de arbitrariedad como arma política pero cuál es la arbitrariedad quién está ejerciendo esa arbitrariedad lo que hace el ministerio público está en todo su derecho y en su deber lo que hace la cámara de cuentas está en su derecho en su deber y en su obligación tal arbitrariedad no existe porque ninguna de estas instituciones ni el gobierno ni ningún funcionario de estas instituciones están violando alguna norma o ley más adelante el secretario del PLD Charlie Mariotti continúa diciendo lo siguiente la liberación dominicana PLD denuncia ante la sociedad dominicana y la comunidad internacional los abusos que llevan a cabo diferentes instituciones públicas en procura de judicializar la política en la actual gestión de gobierno acusan a diferentes instituciones públicas de judicializar la política nos preguntamos judicializar la política es investigar actos reñidos con la ley en perjuicio del estado dominicano solo porque sus acusados principales sean familiares del expresidente Danilo Medina y de funcionarios que contribuyeron y otros que se beneficiaron con este enriquecimiento ilícito esta afirmación del PLD solo sería aceptable al concluir los juicios al concluir todo el proceso de corrupción siempre y cuando los acusados sean declarados inocentes o de que no se muestren pruebas suficientes para su condena mientras tanto es totalmente legítimo el accionar de esos organismos públicos en referencia a la Cámara de Cuentas y al Ministerio Público de Accionar en Justicia el propio presidente de la Cámara de Cuentas Janel Ramírez respondía claramente cuál es la función de esa institución ella no acusa solo investiga los procedimientos de las demás instituciones públicas y el manejo de sus fondos de sus recursos así como a los funcionarios públicos veamos esta declaración un trabajo técnico independiente objetivo fundamentado en las normas que rigen el ejercicio de la profesión y ya el informe contentivo de los hallazgos y ya es a otro estamento que le corresponde decidir si realmente esos indicios se constituyen en elementos suficientes y competentes para que los tribunales deciden lo nuestro no es por otro lado el magistrado Camacho reiteró lo que mucho tiempo atrás decía sobre la complicidad de la Cámara de Cuentas durante la gestión del gobierno pasado el ministerio público dentro de las investigaciones y para ser objetivo de manera que desde el interior de la Cámara de Cuentas no hubiese interferencia realizaron un allanamiento a la Cámara de Cuentas y poder obtener informaciones veraces precisas irreales escuchemos al magistrado Camacho estamos aquí estamos aquí porque la Cámara de Cuentas de la República Dominicana ha sido parte del problema y no de la solución ha sido cómplice de la corrupción y no defensora del erario ha actuado en contra de la democracia de la República Dominicana y no en su favor esa es la razón por la que el ministerio público dentro de la investigación que lleva en contra de los miembros de la Cámara de Cuentas ha hecho este allanamiento en el día de hoy en este allanamiento hemos encontrado miles de documentos y evidencia de sospecha que tenía el ministerio público de labores de maquillar auditoría para favorecer a instituciones y a personas que dirigían estas instituciones que a nuestro juicio han cometido actos que son contrario a la ley que son delitos y que nosotros en la medida de que analicemos esta investigación estaremos tomando lo correctivo y desarrollando las acciones que sean de lugar no podemos dar ese detalle en este momento porque dar ese detalle afectaría el curso de las investigaciones que tenemos que desarrollar en esos casos pero si hemos encontrado evidencia de que se han alterado auditorías para favorecer algunas instituciones en el estado se estarían produciendo arrestos en las próximas horas con relación a este allanamiento todas las acciones que nosotros llevamos a cabo son consecuencias de las evidencias y de que se cumple el ciclo de la investigación en la medida de que la propia investigación indique que tenemos que hacer arrestos lo haremos en el momento oportuno bueno en la cámara de cuentas se han allanado la institución completa y todos los departamentos que se involucran en la realización y en la tramitación de las auditorías son varias las instituciones pero no podemos dar detalle en ese sentido nosotros realizaremos las actividades de investigación que sean necesarias para llevar a las personas que cometan delitos y sobre todo que cometan actos de corrupción al banquillo de los acusados a responder por sus hechos ¿qué probabilidad hay que prosperen estas investigaciones ya que todo ha quedado en la cara y no hemos visto no hay precedentes que el ministerio público y la propiedad ya ha podado dar fruto a las investigaciones en los últimos 10 años bueno nosotros hemos dado muestra la operación antipulpo ha sido una de esas muestras en este caso la operación caracol es otra de esas muestras de que tenemos un alto estándar para trabajar nuestros casos y la evidencia son los resultados que hemos tenido en los tribunales yo les ruego que tengan paciencia y sigan esperando las acciones que va a desarrollar el ministerio público bajo la dirección de la magistrada Miriam Germán sin que el magistrado Camacho mencionara las instituciones que han salido a relucir con acciones ilícitas se conoce del ministerio de educación las investigaciones sobre el ministerio de salud pública y de este el fondo patrimonial de las empresas reformadas tan mencionado el FOMPER y también a la policía nacional por su parte la magistrada Jenny Berenice también dio su opinión con respecto a las declaraciones del PLD sin hacer alusión a ellas reafirma el que las nuevas autoridades del ministerio público y la actual gestión gubernamental han advertido que la impunidad en los casos de corrupción son cosas del pasado escuchemos las declaraciones de la magistrada Jenny Berenice desde el ministerio público estamos viendo es que algunas barras de defensa han establecido y algunas personas que han comenzado a ver que ese clima de impunidad histórico al que se acostumbraron ya no existe ya no existe ese clima de impunidad y en consecuencia tienen y han desatado organizadamente una campaña contra aquellas instituciones y órganos como Cámara de Cuenta la Judicatura el Ministerio Público y lo único que tiene esta campaña que ha sido y reitero no es algo aislado querella contra jueces campaña difamatoria contra la Cámara de Cuenta Jenny Berenice sobre todo hace una acusación muy fuerte y contundente con respecto a una campaña orquestada por los implicados en los casos Antipulpo Coral y Coral 5G básicamente en contra del Ministerio Público en contra de la Cámara de Cuenta la Judicatura y los jueces apoderados de los casos en conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción este 9 de diciembre pasado el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa Pepca Wilson Camacho utilizó Twitter para difundir su mensaje de lucha contra este cáncer nacional y escribía lo siguiente Es justo reiterar que en este país ya no hay intocables y que nadie está por encima de la ley La corrupción no tiene lugar donde esconderse en República Dominicana expresó el magistrado en su red social y concluyendo con esta frase que será para la historia Es mala la corrupción y peor la impunidad Frenemos la corrupción manifestó el magistrado Hacemos otra pausa y estaremos de regreso en breve Usted está viendo Glosa con J.M. Hidalgo Usted está viendo Glosa con J.M. Hidalgo Antes de abundar sobre otro tema que tenemos en pauta queremos manifestar lo siguiente con respecto al Ministerio de la Juventud En un año dos titulares han pasado por ahí nombradas por el presidente Luis Sabinader y lamentablemente han tenido que sacarlas por encontrar irregularidades comprometedoras con respecto a su comportamiento dentro de esta institución que debe ser el ejemplo para los jóvenes dominicanos y una oportunidad para su desarrollo intelectual sobre todo al iniciar el gobierno el 16 de agosto del 2020 se designó a la señora Kimberly Taveras Duarte y que comprometedor es su segundo apellido Duarte quien tenía ya una trayectoria política reconocida por todos pues se constituyó en la directora municipal más joven del país al ganar las elecciones en la guayiga de Pedro Brand con apenas 22 años de edad cuestionada por la declaración jurada donde establecía con 22 años que tenía un patrimonio de nada más y nada menos que de 106 millones de pesos fueron tantas las críticas y tan fuertes los cuestionamientos que ella decidió renunciar para que se le investigara pero más tarde el presidente tuvo que destituirla nombrando a quien fuera viceministra de planificación del mismo ministerio de la juventud la señora Luz del Alba Jiménez tres días antes de cumplir un año en sus funciones fue separada del ministerio por un decreto presidencial la dirección de ética e integridad gubernamental junto a la dirección general de contrataciones públicas y la unidad antifraude de la contraloría general de la república realizaron una investigación a su gestión determinando que existían ciertas irregularidades durante un proceso de licitación para adquirir equipos tecnológicos por valor de 3 millones de pesos independientemente de las acciones cometidas por estas dos señoras donde sus esposos también figuran de una u otra manera en los expedientes para nosotros existe dentro del ministerio de la juventud un grupo de personas que han servido o motivado para que se realizaran tales acciones es decir consideramos que existe a lo interno un entramado palabrita clave en boga por parte del ministerio un entramado que contribuyen a estas maniobras fraudulentas no la vamos a defender ni tampoco acusarlas a ellas solas consideramos que se debe buscar a lo interno del ministerio quienes facilitan o quienes motivan a tales hechos pero que ahora no les ha dado resultado esa es nuestra humilde consideración en este caso señores ya inician los asprestos para dar paso a la repostulación del presidente Luis Abinader para un segundo periodo presidencial y es que los estatutos actuales del PRM prohíbe la reelección esto no debe sorprender a nadie lo primero es que es un absurdo que mientras la constitución y las leyes dominicanas permiten la reelección para un segundo periodo un partido limite a sus miembros a que solo puedan ser presidente por cuatro años tan solo por esta razón era lógico que en un momento determinado el PRM actualizara sus estatutos de acuerdo a las nuevas legislaciones que establecen dos periodos de gobierno consecutivos la dirección ejecutiva del partido revolucionario moderno aprobó a unanimidad la reforma de sus estatutos para adaptarlos a la ley de partidos políticos y a la ley electoral y permitir la reelección presidencial la decisión se adoptó en una reunión de más de dos horas en la casa nacional de esa organización política que contó con la presencia del presidente de la república Luis Abinader y fue encabezado por el presidente del PRM José Ignacio Paliza junto a la secretaria general Carolina Mejía establecieron también que a partir de la próxima convención se establecerá en todos los organismos la inclusión de jóvenes y mujeres en un 40-60 por lo que todos los organismos de esa organización política deben cumplir con el principio de equidad de género que es una iniciativa del PRM en la ley de partidos políticos como en la ley electoral otra decisión adoptada fue crear la secretaría para la diáspora lo cual se incluirá en los estatutos como innovación y adaptar además a ese partido a los nuevos estándares impulsados por los cambios sociales hacemos la pausa los abogados que conforman la barra defensora del ex procurador general de la república yan alain rodríguez sometió ante el consejo del poder judicial una querella disciplinaria contra la jueza kenya romero quien en el juicio de medidas de coerción en julio pasado permitió según ellos que a su cliente se le atropellara violentara y avasallara sin cumplir las debidas responsabilidades de fungir como árbitro en control de la observación de la constitución y las leyes eso dicen ellos los abogados alegan que la jueza romero coordinadora de los juzgados de instrucción del distrito nacional fue quien emitió las órdenes de allanamiento y arresto en contra del ex procurador sin nunca haberlo citado previamente ni existir peligro de fuga bueno lo de peligro de fuga está más que constatado y conocido por toda la población no tan solo por las autoridades eso no debieran ellos ni mencionarlo porque la gente lo que hace es que se ríe de ese cinismo por cierto que Jean Alain durante este fin de semana fue internado en la clínica Abreu con problemas de salud ya veremos como cual será su estado durante todos estos días mientras el ministerio público depositó nuevas pruebas que comprometen la responsabilidad de Jean Alain Rodríguez pensamos que fuera por eso que se enfermara y los demás imputados en la red de corrupción que supuestamente funcionaba desde la procuraduría general de la república y desmontado en la famosa operación medusa las nuevas pruebas depositadas no habían sido notificadas por el ministerio público a las defensas de los imputados en el caso medusa quienes solicitaron en audiencia que se les entreguen para conocerlas y hacer su defensa en este caso el tribunal dispuso el aplazamiento de la audiencia para esos fines de acuerdo con el expediente la red medusa estafó al estado con más de 6 mil millones de pesos mientras que el abogado Julio Curi representante del general de los santos Viola ha solicitado la inhibición de la magistrada en el proceso hasta que la corte de apelación decidiera una querella penal que depositaron en contra de ella sin embargo la jueza rechazó la inhibición y ordenó continuar con la audiencia momento que aprovechó la defensa para recusar por segunda vez a la jueza la reacción de los abogados de los demás imputados fíjense bien los demás imputados en el proceso no se hizo esperar y solicitaron que le conozcan la medida de coerción aparte al general de los santos Viola como una salida para que su proceso pudiera avanzar esta solicitud fue acogida por la magistrada y ordenó separar la coerción del general de los santos Viola y continuó con la coerción contra los restantes imputados del expediente Coral 5G de acuerdo a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa el TEPCA los generales de las instituciones castrense apresados en la operación Coral 5G crearon empresas a nombre de personas relacionadas al financiero de estas instituciones militares para supuestamente suplir combustibles y materiales gastables los cuales nunca eran entregados se realizaban cuadres ficticios para pasar los controles de auditoría y así poder distraer fondos millonarios del Estado además establece el expediente que asignaron sumas millonarias como partidas mensuales para operaciones de inteligencia valores que supuestamente eran utilizados para gastos personales e inversiones de los directores y financieros del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial el CUSEP Cuerpo Especializado de Seguridad Turística SESTUR y otras instituciones estatales los representantes de la Procuraduría están solicitando que a los imputados se les impongan 18 meses de prisión preventiva y que el caso se declare complejo mientras que los abogados han dicho que sus clientes son inocentes y solicitan la libertad pura y simple bueno el Ministerio Público lleva actualmente una serie de investigaciones contra la corrupción estatal que ha llevado a la cárcel a exfuncionarios de alta categoría como un ex Procurador General de la República un mayor General Activo y otros generales de los cuerpos castrenses además de exfuncionarios de primera línea del gobierno de Danilo Medina la corrupción es un flagelo que está presente en todas las sociedades del mundo es decir pero no es una excusa para permitirla eso es cierto la lucha en contra de la corrupción no debe desmayar el Ministerio Público tiene ante sí un gran reto y más que el Ministerio Público que ha realizado un trabajo titánico el reto está en los tribunales en la justicia en los jueces que deberán ser objetivos y que en caso de encontrarse culpables sean sancionados con todo el peso de la ley debe existir un fuerte régimen de consecuencias que no incentiven nunca más a los funcionarios públicos a cometer actos contrarios a las leyes y las normas de ética de un servidor público no importa el rango no importa la posición las mayores responsabilidades penales que se derivan de las auditorías de la Cámara de Cuentas está en los funcionarios que tenían a su cargo velar por el patrimonio público comenzando por el primer mandatario de la nación bajo esta realidad se celebró el pasado 9 de diciembre el día internacional contra la corrupción bien el presidente Luis Abinader anunció un acuerdo que permite al país poner fin al contrato de concesión vial autopistas del nordeste y boulevard turístico del atlántico el famoso y conocido peaje sombra en la carretera a samaná a cambio del pago de 410 millones de dólares este contrato se firmó para que estemos claro en el gobierno de hipólito mejía en el 2001 pero se empezó a aplicar una vez terminada la construcción de la carretera en el gobierno de leonel fernández por eso muchas personas creen que fue leonel fernández el que firmó esa sombra peaje pero no ya estaba establecido bajo contrato bajo acuerdo en el gobierno de hipólito mejía lo único que se hizo efectivo en el gobierno de leonel fernández el estado tendrá un ahorro de aproximadamente 1500 millones de dólares asimismo anunció la reducción del costo del peaje y eso sigue una buena noticia para enero del próximo año equivalente ese descuento a un 20% señores hasta aquí nuestro programa de hoy GLOSA nuestro programa de esta semana nos encontramos dentro de 7 días recuerde nuestra transmisión los domingos a las 10 de la mañana los martes retransmisión a partir de las 7 de la noche J.M. Hidalgo se despide producciones MAPEI presentó GLOSA con J.M. Hidalgo